¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Acá dentro de mí está Acá dentro de mí ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? Acá dentro de mí está Acá dentro de mí ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Acá dentro de mí está Acá dentro de mí ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Acá dentro de mí está Acá dentro de mí está Acá dentro de mí